¡Apa! ¡Apa! ¡Túchus! ¡Túchus! ¡Semázo! ¿A dónde van ustedes con tanta prisa? ¡A un banco! A un banco de sangre, quiere decir, a donar sangre, ¿comprende? Pues yo les voy a donar a ustedes una multa. Vaya brinca. ¿Y después de donar sangre, qué? ¿A un baile de disfraces? No, a un banco. A un banco del parque, a sentarnos. Y después del parque, a un baile de disfraces, ¿verdad? No, a repartirnos el botín. ¿El botín? Sí, claro. Una bota pequeñita es un botín, compende. ¿Qué hacemos? Parar. Si no paramos, sospecharán de nosotros. ¡Bomberos! ¡Aquí! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Qué oportuno! ¡Venga, deprisa! ¡Rápido, la manguera! ¡Vamos, deprisa! ¡Apagan ese fuego! ¡Vamos, Frank, a tu sitio! ¡Bombero Frank, agua! ¡Bombero David, presión! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No se lo mete en la puta! ¡Aaah! ¡Mu Texas! ¡Los……8w7! ¡No os macho hay name por aquí! —¡Qué explosión, je? —¡No! ¡Ele voy a contrar to-o! —¡C cellphone ara, je? —Yo maestro de aquí, maldita sea. kr 결국, venga maga. ¡Venga maga, no podemos dejar amiga, atáháháhla. Gracias por ver el video.